Hoy siguió el desfile de investigadores y exfuncionarios del CONACYT por la Fiscalía de la República. Acudieron otros dos a comparecer por las acusaciones que la Fiscalía tiene en su contra y por las que ha buscado órdenes de aprehensión en contra de 31 personas. Así se dio este nuevo episodio para otros dos señalados. En la segunda ronda de científicos, investigadores y exfuncionarios del CONACYT, citados por la Fiscalía General de la República, tocó el turno a dos físicos. Julia Tagüeña Parga, exsecretaria técnica del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, en la mira de la Fiscalía Especializada en materia de delincuencia organizada, fue la primera en llegar a la cita, lidiando a la prensa y los reflectores en los que se han visto expuestos 31 investigadores por un supuesto quebranto de 244 millones de presos. Gracias a todos por estar aquí acompañándonos. Vamos a entrar ahora a cumplir con el citatorio. Nosotros pedimos ver el expediente y es a lo que venimos. Ustedes lo han explicado muy bien, es justamente a lo que venimos. Gracias a todos por estar aquí. Una hora después, el trámite estaba hecho. Apenas arranca el proceso, no les puedo contar realmente nada todavía, pero todo fue amable, vimos el expediente que es bastante grande, lo tenemos que analizar con mucho cuidado. Pocas palabras, pero un juego judicial en el que la Fiscalía General de la República va por su tercer intento para obtener órdenes de aprehensión en su contra. Los detalles yo preferiría que lo habláramos posteriormente. Les agradezco de nuevo mucho su interés en el tema. Muchas gracias. Después de ella, entró a la Fiscalía José de Jesús Franco López, ex coordinador del Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología, quien se tomó casi dos horas para escuchar a los ministerios públicos y revisar la carpeta de investigación en su contra. Tenemos que ver con detalle lo que dice la carpeta para poder nosotros brindar las pruebas y yo tengo confianza de que una vez que se brinde lo que se requiera para aclarar esto, pues no va a haber ningún delito que perseguir. Ambos investigadores coincidieron en lo amables que se portaron en la Fiscalía y se mostraron confiados en el sistema de justicia, ya que aseguran no hicieron nada ilegal. Yo creo que las cosas están tomando un cauce diferente y esperamos que así sea. Mañana, mañana van a continuar estas comparecencias en donde van a acudir dos personas más, Mónica Ramírez y Rafael Pando, ambos extrabajadores del Conacyt y con esto van a terminar de comparecer por los primeros seis de 31 investigados y exfuncionarios que investiga la Fiscalía de la República. Fiscalía de la República.